el parcerito recuerden que siempre tenemos grandes ofertas en eneva checa link está en la descripción recuerden que la saga de hecho papás 2 y todos sus dlc es están a un mejor precio ahí lo pueden encontrar a mejor precio link citó en la descripción y muchos juegos más por si ustedes les interesan aprovechen los links para comprar más barato y apoyar por supuesto a este lindo canal a los que les gustan more warfare los que les gusta todo tipo de juegos de estrategia están siempre a mejor precio en eneva compras el código y aplicas y ya está y que más parceros los saluda aquí de nuevo cacaroto y bueno mis queridos amiguitos sean ustedes bienvenidos a esta linda partidita ustedes han se ve todo normal todo común y corriente pues miren el pequeño mapa este mapa es migración mapa de migración pero extremada 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 extremadamente pequeñito es una locura lo pequeño que es el mapa y vamos a ver cómo se las arreglan estos dos jugadores para jugar en este mapa tan tan diminuto básicamente en un segundo has explorado absolutamente todo la cantidad es que vamos a ver la cantidad de madera total del mapa hay 11.000 de madera en todo el mapa es una locura no sé si son migración pero esos lagos se pueden ver ahí uno al frente del otro arrancamos en el trasmedia coreanos para el color azul lituanos para el color rojo acá puede ser muy buena idea hay torre no mira y las reliquias what the fuck hay cinco se cumple creo que se cumplen todos los recursos del mapa es decir la cantidad de minas de oro quizá no me dirá nada hay sólo dos minas de oro secundaria dos minas de piedra cada uno tiene sus arbustitos sus siervitos que están debajo del tc básicamente sus ovejitas están ahí nomás ni siquiera necesitas un campamento maderero porque de plano ya tus aldeanitos están ahí ahí nomás todo está básicamente debajo del centro urbano el mundo se espolora muy fácil dice los parteritos y la verdad que sí hay que ir al medio este mapa es migración la que imagina la guerra en el agua no va a depender demasiado del feudal pero si en los mapas agresivos dependes del frutal acá sigue peor porque acá no tienes para dónde carajo subir no la vuelta al mundo la das en un segundo lo curioso es que hay diferentes mapas en este tipo no pregunten cómo conseguirlo porque no tengo ni la marra porque si me ha idea si tú sabes cómo conseguir este mapa cuéntalo en la cajita de comentarios porque yo no lo sé yo no lo sé en la verdad no sé cómo jugar porque está divertido para mamar gallo un ratito para jugar quizá con un amigo por ahí por recochar cuéntenme ustedes si les interesaría esto hay de todo tipo o sea puedes jugar el mapa que te dé la gana con este mini tamaño escribir así me voy a la nasa no voy a dejar más ese es el máximo y así generalmente suele uno alejarse para para ver el juego no el mini mapa incluso se ve como pixelado acá en el mini mapa de lo pequeñito que es el pinche mapa es demasiado demasiado pequeñito vamos a ver cómo se les arregla a tu jugador porque encima es partida estándar no se arrancas con recursos base todo normal vas a tener que jugarte tu alta media normal este metió mucho más rápido que era el a mira normalmente el lituano es el que mete el muelle más temprano no no el coreano en este caso el coreano fue el que lo hizo primero pero bueno normal es que él y tú sea el primero ahora este muelle bloquea no es un muelle igual de inmediato puedes llegar y meter tu muelle acá en la orilla y quizá pescar tranquilo después ir a landear y meter tu muelle aquí aseguras buena pesca porque mira que hay harta pesca hay buena fuente de pesca profunda en el agua es importante dominarla pero en un mapa tan pequeñito es difícil ocultar cualquier cosa es difícil planear cualquier cosa está en casa diño el coro azul se le ha olvidado por completo ahora el espacio para meter edificios es nulo ni siquiera tiene campamento madera hay un detalle importante a tener en cuenta y es que si no haces el campamento maderero no vas a poder picar a la edad feudal tienes ya el muelle pero te falta otro edificio necesita el campamento maderero o quizás se opte por los arbustos a la parte de arriba ahí está siendo troleado por un ciervito pero en teoría debería ser diez veces más fácil acercar los ciervos ni siquiera hay que acercarlos están casi ya debajo del centro urbano los pinches ciervos ahí lo que hace ahí sí vamos a ver si al final se acuerda de que tiene que meter otro edificio no está explorando con su pesquero va y le da la vuelta al mundo básicamente ya exploró todo el pinche mapa están encasados estos dos están encasaditos estos dos este llega con telar no le da para el feudal no parecen de un nivel demasiado elevado no así pro 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 que uno diga estos manes son los rivales del vaipa no parece mucho parece que el paso no le da no mete el telar tienen los pequeritos e igual el tiempo está temprano 7 con 15 apenas estamos empezando que creemos que harían ustedes en este mapa cuál sería su estrategia tienes que ir a preguntar lo más rápido que puedas sacar el primer barco me parece fundamental yo iría al medio muy rápido muy rápido y torre hacia la orilla creería que esa pura es una buena alternativa y se acaba yo te lo dije del vídeo ya tiene 600 de alimento y obviamente se le olvidó por completo tenía que meter es que uno lo da por hecho porque las aperturas en mapas normales tú siempre vas a meter campamento maderero y molino así que das por hecho que no tienes que meter ningún edificio para aplicar a futsal que sabes no es gratis por eso cuando juegas este tipo de mapa se te olvida que necesitas edificios para desbloquear el pase pero bueno aún así pica primero el rival parece que los cálculos en alimento no le dieron muy bien al ras le dio y eso que él metió el a no es que se tardó claro se tardó un poquito en meter el muelle no se tardó un poquitito meter el muelle 24 aldeanos igual pica con 4 aldeanos de más para el lituano y sólo 20 segundos de diferencia toma el azul así que no es demasiado mala tiene unos bellos idol tc no me había percatado 2 minutos con 25 y 1 minuto 34 va a ganar el azul igual que bueno debería ir metiendo quizá no su segundo muelle para ir a presionar el agua lo le puede atacar los pesqueros ahí no está tan tan terquita que es difícil hasta mantener a tus pesqueros lejos de la orilla de lo pequeño que es el mapa no mi pesquero dice mi piscano le está diciendo que esa pesca de costas de él que no se la quita que no sea rata o algo de transporte bueno este me hace caso no va a landear temprano va a landear tempranito es coreano va a ir al medio va a ir al medio acá yo me tenía una torre acá ojo que el que fue al medio fue el rojo que no sé qué intenciones tenía en el medio quizá la idea que yo tenía no una torre y que se queda claro se quedó sin piedra el azul sí que está tomando es coreano la recolecta más rápido y esta torre es un dolor de pelotas ya te bloquean la mitad de los recursos con una torre bastante complicado creo que la contratorre es casi una obligación si no metes contratorre estás perdido no dejar perder así nomás tus recursos no parece una buena idea el escrito murió el escoblo regaló también pero bueno pisa al medio el pelo rojo así que tiene su oro bloqueado pero viene al medio pero ojo que se ven el ojito que se ven no sé es que con un par de edificios ya verías todo el pinche mapa no acá se viene de vuelta seguramente torre de parte del color azul que trae a sus costos sus costos intactos es bastante bueno y ahí prende a machete a las aldeanas del rojo vuelvo intenso de machete en la mitad ojo que landió un chingo más de aldeanos y por qué los más atrás que está haciendo no sé debió haberse metido allá al baile no el escoblo muere rápidamente pudo haberlo evitado el color azul lo quito acá con la torre la contratorre hasta le trajo un barco se trajo un barco para ayudar en la lucha lo regala básicamente no ha podido quitarse el problema encima no le bloquea media madera los arbustos el oro le bloquea prácticamente todo pero pareciera que el rojo intenta o está logrando dominar el medio del mapa que ven sigue sacando a aldeanos hacia el medio 28 tiene el rojo 22 tiene el azul una idol tc en las nubes 3 con 50 casi 4 minutos que la partida se pone agresiva muy temprano y la verdad que es tensionante jugar en un mapa tan pequeñito te ponen una torre en la cara y está jodido acá mira esa torre bloquea la mitad de la isla contra torres rápidamente del parcero de color rojo que no puede permitir ese sabe no no puede permitir que le domine el mapa con torres el coreano creo que en estos mapas las torres vienen genial en estos mapitas el super fast feudal más torres creo que es la mejor idea y encima eres coreano tienes una linda ventaja vamos a ver acá torre contra torre lo que puede hacer tiene más aldeanos no tiene que ir a por mata los barcos el focus a los barcos el otro le hace focus a los aldeanos ahora ya tiene los dos solo bloqueados ojo el rojo no tiene oros por fortuna y tiene piedra y el rojo tiene más aldeanos así que debería aprovechar acá para matar esa torre ojo con la cobertura bueno 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 lo vaso muy buena gran jugada de parte del color azul con esos dos casos para impedir la llegada a los aldeanos pero bueno en la parte de arriba van tanto estos dos tenía un par de alianos ahí tiene mucho más al día no así que debería ganar la guerra en el medio el rojo ahora estamos 25 22 creo que no están ni sacando al día no estos millones ni sacan al día no con el demás de la partida que tenemos y claro alimento no hay no hay zona aquí no cabe una granja la pesca es demasiado importante el rojo tiene un montón el azul no tiene pesca claramente la economía del azul 4 de alimento 0 aldeanos tomando alimento por lo que el rojo debería ir tomando cierta ventaja en la partida que está perdiendo al día no saca de mala manera tiene que reparar su torre tumbar la del rival proyecto que desde el agua se ayuda a los raros porque no sé si acá se bloqueó solo bueno el rojo lo bloqueó ahí como habíamos comentado pero estos barcos deberían estar acá matándole la única fuente de pesca al color rojo y jodiendo también la vida si no se va a complicar igual 23 a 20 el rojo está perdiendo un chingo 12 a 7 el eco cadé no pudo ganar la guerra de torres porque desde el agua desde el agua las galeotitas incendiarias le iban jodiendo la vida tienen los aldeanos medio quemados casi todos tienen muy poquita vida a todos los aldeanos tenía que meter otra torre arriba no otra torre allá acá en esta parte no cabe ninguna torre así que lo ideal sería meter una torre acá al rango lo va a volver a intentar así a cuerpo a cuerpo pero los barquitos de llamas le siguen jodiendo la vida lo van complicando han logrado tumbar esa torre que es demasiado importante para liberar un poquito de espacio el dominio del agua parece el azul pero el azul no le interesa la pesca del rojo me da la impresión de que no puede pasar o por qué no manda nadie a que dé la vuelta bastante extraño eso no y éste se enfoca en los barcos no está mala la idea no es del todo descabellada la idea 25 a 18 no sé si es que no vale la pena sacar aldeanos en este mapa tan pequeñito pero ninguno de los dos hueones está sacando aldeanos y está acá bailando me crea no le va a salvar la vida salida no supongo que me crea para mantener los aldeanos que se mantiene acá en la torre un rato más el rojo solito se va a encargar de dejarlos ahí porque se le olvida lo que tiene que hacer y la guerra en el medio continúa pero ahora el azul trae refuerzos 16 aldeanos para el azul 24 para el color rojo que aún así se va a dejar matar la torre mira que el azul trae prácticamente todos los aldeanos pero bueno amigo le ha traído todos los aldeanos le tumba rápidamente esa torre intenta meter contra torre este va metiendo torre en la mitad del mapa también y bueno van a cambiar de simplemente van a cambiar la posición de las torres ahora mismo cambiaron más hacia el medio pero le conviene al rojo pero él tiene que aprovechar su superioridad numérica no sacar algunos aldeanos de acá enviarlos al medio porque al medio hay horrenda guerra civil amigos en la mitad del mapa tenemos guerra civil guerra de torres no no mames no puedo subir no es feo por este hueón no subió nunca esa torre bueno lo dejo subir yo que digo que no lo subió nunca sube la torre pero perdí un chingo aldeanos 22 a 17 perdí un muelle importante este man debería meter un muelle acá muelle ahí arriba para cerrar pero tiene cero de madera literalmente cero es rarísimo ver eso no alguien con cero de madera es sumamente complejo tomar recursos y demás no pero el azul parece que lo hace mejor con la cuestión de las torres y a pesar de venir abajo durante toda la partida en población de aldeanos pues ahora mismo pareciera que domina un poquito más el mapa no aunque no está tomando nada al medio eso también hay que decirlo no toma nada al medio no está tomando no sé ni qué está tomando este tipo la economía del azul es de lo peor que haya visto en la vida pero la guerra de torres es lo que tenemos en la partida minuto 21 de partida no sé quién va a ganar esta monada no tengo ni idea quién va a ganar esto 22 a 17 en teoría el rojo viene mejor económicamente pero no tiene ya casi aldeanos en el medio los perdí absolutamente todos y ojo que si el azul por fin se acuerda de que tiene que ir a joderle la pesca al rojo le puede voltear la partida esos seis pesqueros pueden llegar a voltear la partida tenía que haber metido un muelle ahí amigo un muelle ahí bloqueaba el acceso no tiene ni un solo barco atrás del hecho para acabar de completar la triste historia esto le va a doler mucho esto le va a doler mucho va a perder toda su pesca y es un dolor importantísimo recuerda que si no te has suscrito todavía este lindo canal suscríbete ahora mismo parcero y activa la campanita que me ha ido mirando por ahí activa la campanita por el barro quito que mata y pasa por la tierra pero bueno se mete por la tierra creí que bloqueaba bueno los parquitos orfean las arenas así que deja tu épico pulgarcito arriba también y tu comentario en la cajita de comentarios eso nos ayuda un montón te gustan este mapa así ultra pequeñito mapitas diminutos que locura cree que pasarían si jugaran los mejores del mundo en este mapa gustaría jugar este mapa con tus amigos como por mamar gallo como sería no mapita ultra ultra pequeñito partidas rápidas podemos llamar de hecho para no partidas rápidas dicho mapas que se definen rapidín rapidín sin ningún tipo de problema así que bien bien por ahí por el par cero de color rojo que ahora tuvo que emigrar todo para su isla emigró todo para su isla perdió la pesca la economía de esta gente mira 18 18 lol 18 18 creo que no les da la eco ni para matarse no no se pueden matar están tan apiñuscados tan cerquita con tan mala economía que les va a costar hasta matarse hagan sus apuestas por quién va a terminar ganando esta partida el rojo para mí iba ganando no el rojo para mí iba ganando la partida luego empezó a cagarla ahora están igualados en economía y el azul está ganando la guerra de torres le va mejor con la la guerra de torres no no se le ocurre porque está haciendo amigo que estás haciendo peleando debajo de dos torres ahí le da por tomar guerra de aldeanos con dos torres el cajajos de guía del amigo que citó está pasando aquí pero regaló todo 17 11 ahora no sé cuál era la idea si tiran la partida al carajo y bueno que no que no vamos a morir dice no como que no nos vamos a morir pues toma yo te regalo todos los aldeanos en la mitad y ahí ya valió la partida 7 que lo que vas a hacer con 7 alianos 7 alianos contra 17 minutos 26 de partida ahora que va a intentar no 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 sé qué es eso que tiene menos de 3 de población alguna así no como a tirar el y de esa manera como vas a tirar el y de esta manera hace muchos años no veía a alguien perder con un barco de transporte lleno de aldeanos puede ser la parte más triste de nuestras vidas esto barquito de transporte lleva Cuatro aldeanos Le queman las nalgirris No No sé quién quería igual, pero bueno F por él, GG Wellplay Se acaba la partida en el mapa Ultra mega Pequeñito amigos Y bueno, nada, si te gustó el video, deja tu lindo y épico pulgar Arriba por favor, comenta Qué te pareció este lindo mapa Nos estaremos viendo pronto señores, no olvides Suscribirte y activar la campana de YouTube Sígueme en todas las redes sociales Nos estamos viendo en próximas ocasiones Gracias por acompañarme una vez más Hasta luego y chao